Mami 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 7 Mami Yeah, como, ey Oye para mi nunca es suficiente Yo soy de aquí pero tengo otras fuentes A ti nadie te compra, tu eres un cliente Nosotros postulando al puesto de gerente Yo nací en el under Así que sé que pasa de hambre Que sé dejarte los cobartes Yo aquí aporté mi sangre Yo no seguí el enjambre Estoy puliendo el carbón hasta que sea diamante Vivo en la zona cero Ahí tengo mi terreno Estoy atento a los bandidos que me tienen celo Hay que tener cuidado de quien tienes al lado Porque el respeto se gana y no lo compra el dinero La calle no llama, no busco fama menos amor Hablo de follar en llamas como motor Derrimar y desarmar el falso rumor Toma la maña y no daña el compositor Sigo siendo yo Keep Hop 24-7 Real de Soronca como siempre Nada va a cambiar No he puesto la suerte Directo de la copa no mantenemos fuerte Que dedican lo que quieran los tiritón de pera Yo ando con los míos con los días de vera De veras de irte por perra Y quien ya acabo que solo se eche tierra Nada va a cambiar la energía que imparto Nada va a cambiar los recuerdos que comparto Nada va a cambiar Salud por ti se lea No también a Lady King Llámanos en blanco y red Nada va a cambiar yo sigo en la zona Chile en mi barrio lo represento de jora Déjate de pan goñar hijo de la moda Entre más mudas no ayudan a su persona Calle sucia mal vocabulario Esencia callejera lo que hago no fallo No necesarios flu legendario no hay limitación Te falta corazón pa' competir con este lion Mi family primero eso lo sabe el boss Besos para el cielo vivo en modo veloz Si hoy día me muero ya no hay danger boss Recuerda este rapero cuando aguantes las dos Yo represento mi barrio mi calle mi family amor eterno Gracias a los míos yo estoy aquí yo me concentro Mientras camino entre maniquito e incierto Pero a los malos sobreviví estamos bien Motherfucker pa' que sepa Estoy cumpliendo lo que prometí en los depas Tenemos sangre fría fuerte como los artecas Y aunque perdamos nos cambio la camiseta No tenemos frenos echamos que al fuego Tenemos el antídoto de ese veneno Una sola bala un solo disparo Una oportunidad y te la clavamos Nada va a cambiar la energía que imparto Nada va a cambiar los recuerdos que comparto Nada va a cambiar salud Por ti celebro the reality king Llámanos en blanco y negro Nada va a cambiar la energía que imparto Nada va a cambiar los recuerdos que comparto Nada va a cambiar salud Por ti celebro the reality king Llámanos en blanco y negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!